LECCIÓN BOLA BÉISBOL VARA SER VARA Ser Vara Ser Vara Ser Stad Ciudad Ciudad Stad Ciudad Stad Ciudad Ven Ven ven, amigo, ven, amigo, ven, amigo desde, 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 desde desde, desde bra, bueno, hey, hola hey, hola hey, hola here, here, here here, here, here here, here lección 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 bol bola bola béisbol 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 stád cíudad stád cíudad ven amigo ven amigo frón desde frón desde bra bueno hej hola här aquí på vilket sätt como como på vilket sätt como yo 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 i hen i hen i hen i hen införa introducir införa introducir införa introducir införa introducir låta dejar låta 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 dejar triumlig agradable triumlig agradable triumlig agradable triumlig agradable parkera parque parkera parque parquerä parque spela jugar vetenskap ciencia vetenskap ciencia vetenskap ciencia vetenskap ciencia se ver se ver se ver se ver på vilket sätt como på vilket sätt como ja ja yo ja yo i hen i hen införa introducir införa introducir låta låta dejar låta dejar trevlig agradable trevlig agradable parque 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 spela jugar spela jugar vetenskap vetenskap ciencia vetenskap ciencia ser ver ser ver tacca tacca grazie taca tacca grazie grazie tacca grazie ¡Gracias! til a til a til a up arriba up 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 arriba up arriba varma calentar varma calentar varma calentar varma calentar vi nosotros vi nosotros vi nosotros vi nosotros willkommen bienvenido welcome bienvenido welcome bienvenido welcome bienvenido du 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 hermano brur hermano brur hermano Brûr Hermano Contrullera Comprobar Contrullera Comprobar Contrullera Comprobar Contrullera Comprobar Clás Clase Clás 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 Clase Taka Gracias Taka Gracias Til A Til A Up Arriba Up Arriba Warma Calentar Warma Calentar We Nosotros We Nosotros Welcome 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 You 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 Tu Bror Hermano Bror Hermano Contrullera Comprobar Contrullera Comprobar Klás Klás Klase Klas Klase Koma Ben Ben Koma Ben Ben urséct excusa 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 för para för para para för para ha ha tener ha tener ha tener tener lysna escucha lysna escucha lysna escucha lysna escucha mittam medio mittam medio mittam medio mittam medio moron mañana mor 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 madre frökan per perder fröken per fröken per fröken per per der alla todos 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 alla todos alla todos todos koma ben koma ben och 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 urséct excusa för para para ha tener ha tener lysna escucha 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 mittan medio mittan medio morgon mañana mor madre mor madre fröken perder fröken perder alla todos alla todos jag själv mi mismo och i och i och i och i nam nombre nam nombre nam nombre nombre nö 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 im imagina ma 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 hu agujero hu agujero hu 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 agujero, agujero, fast, sólido, fast, sólido, fast, sólido, fast, sólido, Kleinen, vestido, Kleinen, vestido. Kleinen, vestido. kostnar, artista, konstnar, artista, Reid sagt, konstnar, artista, Konstnär Artista Jag själv Mi mismo Jag själv Mi mismo Och I Och I Namn Nombre Namn Nombre Ny Nuevo Ny Nuevo Tänka Imagina Tänka Imagina Maskin Máquina Máquina Hål Agujero Agujero Hål Agujero Fast Solido Fast Solido Clenning Vestido Clenning Vestido Konstnär Artista Konstnär Artista Hú Into Hú 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 Secreto Hemlighet Secreto Hemlighet Secreto Subtrahera Sustraer Subtrahera Sustraer Subtrahera Sustraer Subtrahera Sustraer Contorist Empleado Contorist Empleado Contorist Empleado Contorist Empleado Stur Grande Stur Grande Stur Grande Stur Grande incorporated hamburguesa hamburguesa hamburgueré hamburguesa Hamburgare Hamburguesa Lämna Salir Lämna Salir Lämna Salir Lämna Salir Vägg Pared Vägg Pared Vägg Pared Vägg Pared Ingen Nadie Ingen Nadie Ingen Nadie Ingen Nadie Ett huvud Adelante Ett huvud Adelante Hemlighet Secreto Hemlighet Secreto Subtrahera Sustraer Subtrahera Sustraer Contorist Empleado Contorist Empleado Stor Grande Stor Grande Steka Freyr Steka Freyr Hamburgare Hamburguesa Hamburgare Hamburguesa Lämna Lämna Salir Lämna Salir Lämna Vägg Pared Vägg Pared Ingen Nadie Ingen Nadie Ufffina Inventar Ufffina Inventar Ufffina Inventar Ufffina Inventar Enkel Sencillo Enkel Sencillo Enkel Sencillo Enkel Sencillo, Yelm, Casco, Yelm, Casco, Yelm, Casco, Yelm, Casco, Coplaob, Relajarse, Coplaob, Relajarse, Coplaob, Relajarse, Coplaob. relajarse reserv de repuesto reserv de repuesto reserv de repuesto reserv de repuesto uván encima uván encima uván encima uván encima ósigt opinión ósigt opinión ósigt opinión ósigt opinión hola mé de acuerdo hola mé de acuerdo hola mé de acuerdo hola mé de acuerdo volsán violento volsán violento volsán violento volsán violento du kämpa lucha du kämpa lucha du kämpa lucha du kämpa lucha uppfinna uppfinna inventar uppfinna inventar enkel sencillo enkel sencillo yelm yelm casco yelm casco copla relajarse copla relajarse reserv de repuesto reserv de repuesto uván encima uván encima ósigt opinión ósigt opinión hola mé de acuerdo hola mé de acuerdo volsán violento volsán violento du kämpa lucha du kämpa lucha plats lugar plats lugar plats lugar lugar glida resbalón glida resbalón glida resbalón glida resbalón brand fuego brand fuego brand fuego stolt orgulloso stolt orgulloso orgulloso stolt orgulloso doctor cast o caballo ho XYZ I 我的 biblioteca 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 Diferencia 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Nogot Cualquier cosa Voluntario 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 Fantastiskt Increíble Fantastiskt Increíble Fantastiskt Increíble Fantastiskt Increíble Plats Lugar Plats Lugar Glida Resbalón Glida Resbalón Brand Fuego Brand Fuego Stolt Orgulloso Stolt Orgulloso Est Caballo Est Caballo Biblioteca 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 Schellnad Diferencia Schellnad Diferencia Nogot Nogot Cualquier Cualquier Nogot Cualquier Cosa Voluntario 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 Fantastiskt Increíble Fantastiskt Increíble Rod Fila Rod Fila Rod Fila Rod Fila Bignad Edificio Bignad Edificio Bignad Edificio Bignad Edificio Visca Susurro Visca Susurro Visca Susurro Visca Susurro Fortfarande Todavía Fortfarande Todavía Fortfarande Todavía Todavía Fortfarande Todavía Aktivitet Aktividad Aktivitet Aktividad Aktivitet Aktividad Aktivitet Aktividad Diagram Grafico Diagram Diagram Grafico Diagram Grafico Diagram Grafico Grafico Diagram Hell, Susanne Sano Hell, Susanne Sano Hell, Susanne Sano Hell, Susanne Sano Sano Hell, Susanne Sano Hink. Cángilón. Hink. Cángilón. Hink. Cángilón. Tuf. Difícil. Tuf. Difícil. Tuf. Difícil. Tuf. Difícil. Móltid. Comida. Móltid. Comida. Móltid. Comida. Móltid. Comida. Rod. Fila. Rod. Fila. Dignad. Edificio. Dignad. Edificio. Visca. Visca. Susurro. Susurro. Visca. Susurro. Fortfarande. Todavía. Fortfarande. Todavía. Aktivitet. Aktividad. Aktivitet. Aktividad. Diagram. 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 Gráfico. Diagram. Diagram. Gráfico. Tuf. Tuf. Difícil. Móltid. Comida. Móltid. Comida. Oofal. Oofal. Residuos. Residuos. Oofal. Residuos. Fashk. Fresco. FASC Fresco FASC Fresco FASC Fresco VOD Cuidado VOD Cuidado VOD Cuidado VOD Milieu Ambiente Milieu Ambiente Milieu Ambiente Milieu Ambiente Examen 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 Contaminar ganar hälsa salud hälsa salud salud hälsa salud huvud principal huvud principal huvud principal ingeniero 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 avfall residuos avfall residuos Farsk Fresco Fresco Vord Cuidado Vord Cuidado Milieu Ambiente Milieu Ambiente Frågesport Examen Frågesport Examen Förorena Contaminar Förorena Contaminar Vinna Ganar Vinna Ganar Hälsa Salud Hälsa Salud Huvud Principal Huvud Principal Ingenieur Ingeniero Ingenieur Ingeniero Forskare Científico Forskare Científico Forskare Científico Forskare Científico Ängel Ángel Ängel Ángel 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 Ejemplo 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 Soldat Soldado Soldat Soldado Soldat Soldado 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 Frantida Futuro Frantida Futuro Frantida Futuro Frantida Futuro Natur Naturaleza Natur Naturaleza Natur Naturaleza Natur Naturaleza Vext Planta Vext Planta Vext Planta Vext Planta Respect El respeto Respect El respeto Respect El respeto El respeto Vild Salvaje Vild Salvaje Vild Salvaje Vild Salvaje Värmplats Sitio Värmplats Sitio Värmplats Sitio Värmplats Sitio Forskare Científico Forskare Científico Engel Ángel Engel Ángel Exempel Ejemplo Exempel Ejemplo Soldat Soldado Soldat Soldado Framtida Futuro Framtida Futuro Natur Naturaleza Natur Naturaleza Växt Planta Vext Planta Vext Planta Respect Respect El respeto Respect El respeto El respeto Vild 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 Salvaje Värmplats Sitio Värmplats Sitio Reste 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 Säi Rosa Reste Säi Rosa Reste Säi Rosa Biljett Boleto Biljett Boleto Biljett Boleto Biljett Boleto Stulek Tamaño Stulek Tamaño Stulek Tamaño Stulek Tamaño Plast Helplastico Plast Helplastico Plast Helplastico Plast Helplastico Otervinna Recyclar Otervinna Recyclar Otervinna Recyclar Otervinna Recyclar champú y bland algunas veces algunas veces generalmente generalmente pasado 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 boleto boleto stúlec tamaño plást el plástico reciclar reciclar shampoo shampoo y bland algunas veces y bland algunas veces vanligtvis generalmente vanligtvis generalmente doted pasado doted pasado empresario empresario Programmerare Advocat Advocat Abogado Köpcenter Centro Comercial Köpcenter Centro Comercial Köpcenter Centro Comercial Köpcenter Centro Comercial Click Hacer click Click Hacer click Click Hacer click Click Hacer click Scorn Cuenco Scorn Cuenco Scorn Scorn Cuenco scrat Risa scrat Risa scrat Risa scrat Risa Herr Señor Herr Señor Herr Señor Señor Duchgot Yoga Hempujoncito Yoga Hempujoncito Yoga Hempujoncito Yoga Hempujoncito Tvål Jabón Tvål Jabón Tvål Jabón Tvål Jabón Kaka Pastel Programmerare Programmerare Programmerador Advocat Abogado Advocat Abogado Köpcenter Centro Comercial Köpcenter Centro Comercial Click Hacer click Click Hacer click Skal Cuenco Scal Cuenco Scrat Risa Scrat Risa Herr Señor Herr Señor Yoga Empujoncito Yoga Empujoncito Tvól Jabón Tvól Jabón Kaka Kaka Páspel Kaka Páspel Kasta Lámfar Kasta Lámfar Kasta Lámfar Kasta Lámfar Gråta 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 Llor Gråta Llor Gråta Llor Llor Ljud Ruido 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 Ud Ruido Ruido Ud Dios Gud Dios Gud Dios Gud Dios Flitig Diligente Véder Múlning Nublado Dimma Niebla Blósit ventoso banan kasta grota ljud ruido gud dios flitig diligente väder clima molnig nublado dimma niebla blåset ventoso blåset ventoso banan plátano banan plátano mude valiente mude valiente mude valiente doktig inteligente doktig inteligente doktig inteligente doktig doktig inteligente inteligente doktig inteligente doktig suerte tur suerte tur suerte suerte Suerte, tur, suerte, tor, seco, tor, seco, tor, seco, dimmig, brumoso, dimmig, brumoso, dimmig, brumoso. Nevado, soleado. soleado ríos a viaje ríos a viaje ríos a viaje ríos a viaje rápido snapped rápido snapped rápido rápido snorgoob monigote de nieve snorgoob monigote de nieve monigote de nieve monigote de nieve mude valiente Mude. Valiente. Ductig. Inteligente. Ductig. Inteligente. Túr. Suerte. Túr. Suerte. Tor. Seco. Tor. Seco. Dimmig. Brumoso. Dimmig. Brumoso. Snöig. Nevado. Snöig. Nevado. Soleg. Soleado. 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 Resa. Viaje. Reza. Viaje. Snapped. Rápido. Snapped. Rápido. Snögubbe. Monigote. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Snögubbe. Monigote de nieve. Temperatur. Temperatura. 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 VOLVERSE TRÓ CREER CALENDAR CALENDARIO CYCEL ERLIGA HONESTO ERLIGA HONESTO SOPA SERVITOR CAMARERO SERVITOR CAMARERO SERVITOR CAMARERO SERVITOR CAMARERO CLASSISK CLASSICO SOLSKEN SOL SOLSKEN SOLSKEN TEMPERATUR 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 TEMPERATURA BLI VOLVERSE BLI VOLVERSE TRO CREER TRO CREER CALENDAR CALENDARIO CALENDAR CALENDARIO CYCEL CYCLO CYCEL CYCLO ERLIGA HONESTO ERLIGA HONESTO SOPA SERVITÖR CAMARERO CAMARERO SERVITÖR CAMARERO CLASSISC CLASSICO CLASSISC CLASSICO SOL 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 TUR SUERTE TUR SUERTE TUR SUERTE LÉPARA CORREDOR LÉPARA CORREDOR LÉPARA CORREDOR RENGNIG LLUBIOSO RENGNIG LLUBIOSO RENGNIG LLUBIOSO REGNIG REGNIG LLUBIOSO FADEL FÁBULA FADEL FABULA Fábel. Fábula. Hálig. Encantador. Hálig. Encantador. Hálig. Encantador. Hálig. Encantador. Född. Nacido. Född. Nacido. Född. Nacido. Född. Nacido. Tretton. Trece. Tretton. Trece. Tretton. Trece. Drake. Continuar. Drake. Continuar. Drake. Continuar. Draque. Continuar. Snö. Nieve. Snö. Nieve. Snö. Nieve. Medialande. Mensaje. Medialande. Mensaje. Medialande. Mensaje. Medialande. Mensaje. Tur. Suerte. Tur. Suerte. Löpare. Corredor. Löpare. Corredor. Regnig. Lluvioso. Regnig. Lluvioso. Lluvoso. Fábel. Fábula. Fábel. Fábula. Härlig. Encantador. Härlig. Encantador. Född. Född. Nacido. Född. Nacido. Tretton. Trece. Tretton. Trece. Drake. Continuar. Drake. Continuar. Snö. Niove. 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 Medialande. Mensaje. Mensaje. Måne. Luna. 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 Måne. Luna. Måne. luna falig peligroso falig peligroso falig peligroso falig peligroso semestar vacaciones semestar vacaciones semestre vacaciones Semester Vacaciones Ris Arroz Ris Arroz Ris Arroz Ris Arroz Inbjudan Invitación Inbjudan Invitación Inbjudan Invitación Inbjudan Invitación Anlening Razón Anlening Razón Anlening Razón Anlening Razón Son Como Son Como Son Como Son Como Ver ya Escoger Ver ya Escoger Ver ya Escoger Ver ya Escoger Hall Sostener Hall Sostener Hall Sostener Hall Sostener Funda Prisa Funda Prisa Funda Prisa Funda Prisa Muna Luna Måne Luna Falig Peligroso Falig Peligroso Semester Vacaciones Semester Vacaciones RIS RIS Arroz RIS Arroz Inbjudan Invitación Inbjudan Invitación Anlening Razón Anlening Anlening Razón Son Son Como Son Como Välja Escoger Välja Escoger Hall Sostener Hall Sostener 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 Skynda Prisa Skynda Prisa Bi Abeja Bi Abeja Bi Abeja Bi Abeja Abeja Manlig Masculino Manlig Basculino Molding Masculino Manlig Masculino Zámlar Sámlá Recoger Sámla Sámla Recoger Sámla 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 Recoger Eg egg alimentar alimentar insecto distrito bramma quemar bramma quemar bramma quemar bramma quemar moola pintar moola pintar moola pintar moola pintar mool gol mool gool mool gool mool gool be abeja be abeja mandlig masculino manlig manlig masculino samla recoger samla recoger egg egg huevo egg huevo utfudra alimentar utfudra alimentar insecto 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 distrito 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 STEPHANO branana temo sando pra mar chile 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 iglesia kyrka iglesia kyrka iglesia komihog recuerda komihog recuerda komihog recuerda komihog recuerda ljus brillante ljus brillante ljus brillante ljus brillante mörk oscuro mörk oscuro mörk oscuro mörk oscuro glömma bort olvidar glömma bort olvidar glömma bort olvidar glömma bort olvidar drottning drottning dräĩna drottning dräjna drottning drottning dräjna länare lever Léonara Líder Léonara Líder Léonara Líder Rectángel Rectángulo 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 Grab Tumba Tomba Colgón Pavo Colgón Pavo Colgón Pavo Colgón Pavo Pavo Kyrka. Iglesia. Kyrka. Iglesia. Kom ihåg. Recuerda. Kom ihåg. Recuerda. Ljus. Brillante. Ljus. Brillante. Mörk. Oscuro. Mörk. Oscuro. Glömma bort. Olvidar. Glömma bort. Olvidar. Drottning. Reina. Drottning. Reina. Ledare. Lider. Leder. Leder. Rektangel. Rektangulo. Rektangel. Rektangulo. Gräv. Tumba. Gräv. Tumba. Kalkun. Pavo. Kalkun. Pavo. Anan. Otro. Anan. Otro. Anan. Otro. Anan. Otro. Mais. Mais. Pm. Memorandum. Pm. Memorandum. Pm. Memorandum. Memorandum Miel 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 Bloquear 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 Lega Laico Lega Laico Lega Laico Lega Laico Vega Construir Vega Construir Vega Construir Bygga Construir Sida Lado Sida Lado Sida Lado Sida Lado Brun 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 Marron Brun Marron Brun Marron Otro. Mais. P.M. Memorandum. P.M. Memorandum. Honong. Miel. Honong. Miel. Bloquear. 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 Lega. Laico. Lega. Laico. Vega. Construir. Vega. Construir. Sida. Sida. Lado. Sida. Lado. Brun. Marron. Brun. Marron. En. Clar. Claro. 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 Nar. Not. Noche. Nad. noche känd famoso känd famoso känd famoso känd famoso vänster izquierda vänster izquierda vänster izquierda vänster izquierda rakt derecho rakt derecho rakt derecho rakt derecho kontur oficina kontur oficina kontur oficina kontur oficina posta enviar posta enviar posta enviar under durante under durante under durante durante bort lejos bort lejos bort lejos bort lejos 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 longt lejos 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 cerca nat noche noche känd famoso känd famoso venster izquierda venster izquierda rakt derecho rakt derecho kontor oficina kontor oficina posta enviar posta enviar under durante under durante bort lejos bort lejos longt lejos longt lejos y narhetan cerca y narhetan cerca bank 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 ronda redondo ronda redondo ronda redondo ronda redondo for sugerir for sugerir for sugerir for sugerir medan mientras medan mientras medan mientras medan mientras shika enviar shika enviar shika shika enviar imponer impresionar imponer apu impresionar imponer apu impresionar imponer apu impresionar vi corte tarjeta postal vi corte tarjeta postal vi corte tarjeta postal vi corte tarjeta postal järnväg ferrocarril järnväg ferrocarril järnväg ferrocarril järnväg postal rompecabezas puzzle rompecabezas puzzle rompecabezas puzzle rompecabezas bank Banco. Ronda. Redondo. Fóresló. Sugerir. Sugerir. Medan. Mientras. Medan. Mientras. Schicka. Enviar. Schicka. Enviar. Imponer a po'. Impresionar. Imponer a po'. Impresionar. Vícourt. Tarjeta postal. Vícourt. Tarjeta postal. Järnväg. Cerro carril. Järnväg. Cerro carril. Framra. Frente. Framra. Frente. Pussel. Rompecabezas. Pussel. Rompecabezas. Tiena. Sensación. Tiena. Sensación. Tiena. Sensación. Tiena. ya redan ya pasera pasar pasera pasar pasera pasar pasera pasar examen 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 hård difícil hård difícil hård difícil hård difícil fattig pobre fattig pobre fattig pobre fattig pobre finit temprano finit temprano finit temprano finit temprano ruta 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 Asia Sensación Ya Pasar Examen Hård Difícil Fattig Pobre Tidigt Temprano Ruta Ruta Där fiat Por qué Där fiat Por qué Asien Asia Asien Asia Uptäck Descubrir Uptäck Descubrir Uptäck Descubrir Uptäck Descubrir Hjärta Corazón Hjärta Corazón Hjärta Hjärta Corazón Ö Isla Ö Isla 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 Indisk Indio Indisk Indio Indisk Indio Indisk Indio Indio Indisk Historisk Histórico Historisk Histórico histórico correo fast snub rápido snell tipo snell tipo luna prestar luna prestar luna prestar luna prestar nå alcanzar nå alcanzar nå alcanzar nå alcanzar upptäck descubrir upptäck descubrir hjärta corazón hjärta corazón ö ö isla ö isla indisk indio indisk indio historisk histórico historisk histórico post post correo post correo snub rápido snub rápido snell tipo snell tipo luna prestar luna prestar no alcanfar luna alcanfar elektronisk electrónico electronisk electrónico elektronisk electrónico electrónico conectar 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 genom mediante genom mediante genom mediante mediante företag negocio företag negocio företag företag negocio cook cocinar 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 cook cocinar cook cocinar cook drink beber drink beber drink beber drink beber semester drink ی czy k Semester Paga Paga Vita Cambio Vita Cambio Vita Cambio Vita Cambio Hund Perro Perro Hund Perro Elektronisch 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 Anslutar Anslutar Konectar Genom Mediante Genom Mediante Företag Negocio Företag Negocio Kok 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 Semester. Vacaciones. Betala. Paga. Cambio. Hund. Misslyckas. Fallar. Behöver. Necesitar. Behöver. Necesitar. Necesitar. Afar. Tienda. Afar. Tienda. Afar. Afar. Tienda. Rymdan. Espacio. Rymdan. Espacio. Rymdan. Espacio. Rymdan. Espacio. Stark. Fuerte. Stark. Fuerte. Stark. Fuerte. Gourl. Amarillo. Gourl. Amarillo. Gourl. Amarillo. Gourl. Amarillo. Lonsam. Lento. Longsam. Lento. Lóngsam Lento Lóngsam Lento Flygplan Avión Flygplan Avión Flygplan Avión Flygplan Avión Utländsk Exterior Utländsk Exterior Utländsk Exterior Utländsk Exterior Lilia Lidio Lilia Lidio Lilia Lidio Lidio Miss Lucas Fallar Miss Lucas Fallar Fallar Behöver Necesitar Behöver Necesitar Affair Tienda Affair Tienda Tienda Rymden Rymden Espacio Rymden Espacio Rymden Stark Fuerte Stark Fuerte Stark Fuerte Guel Amarillo Guel Amarillo Amarillo Lento 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 Flygplan Avión Flygplan Avión Avión Utländsk Exterior Utländsk Exterior Lilia Lidio Lilia Lidio Lidio Marknadsföra Mercado Marknadsföra Mercado Marknadsföra Mercado Marknadsföra Mercado Mercado Marknadsföra Marknadsföra Mercado Rik Riko Rik Riko Rik Riko Rik 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 Riko ser ya, vender, ser ya, vender, ser ya, vender, ser ya, vender, demastra, dominar, demastra, dominar, demastra, 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 demastra propietario cazar cazar fonga captura fonga 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 oreja punto 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 marknadsföra mercado marknadsföra mercado rik riko rik riko sälja vänder bemestra dominar bemestra dominar dominar lämna tillbaka regreso lämna tillbaka regreso ägare propietario äger propietario jaga cazar jaga cazar fonga captura fonga captura öra oreja öra oreja punkt punto 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 studia estudiar studia estudiar studia estudiar studia överlernad supervivencia överlernad supervivencia överlernad supervivencia överlernad supervivencia supervivencia svanse cola tillsammans 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 juntos perder tappar bort perder tappar bort perder seguro seguro dyr costoso halv mitad halv mitad halv mitad flytta movimiento flytta movimiento flytta movimiento flytta movimiento estudia, estudiar, estudia, estudiar överlevnad, supervivencia, överlevnad, supervivencia tillsammans, juntos tappar bort, perder tappar bort, perder säker, seguro säker, seguro dyr, costoso dyr, costoso halv, mitad halv, mitad kommunicera comunicar kommunicera comunicar flytta movimiento flytta movimiento fråga pregunta fråga pregunta fråga pregunta fråga pregunta svag debiles svag debiles svag debiles svag debiles billig bílíg barato billig barato billig barato billig bílīg barato spará salvar Salvar. Cal. Frío. Cal. Frío. Cal. Frío. Cal. Cal. Frío. Ickfel. 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 Himmel. Cielo. Himmel. Cielo Himmel Cielo Himmel Cielo Péngar Dinero Péngar Dinero Péngar Dinero Péngar Dinero Verga Parecer Verga Parecer Verga Parecer Verga Parecer Unge Niño Unge Niño Unge Niño Unge Niño Fråga Pregunta Fråga Pregunta Svåg Déviles Svåg Déviles Bílig Barato Bílig Barato Spara Spara Salvar Spara Salvar Cal Frío Cal Frío Y kväll Y kväll Esta noche Y kväll Esta noche Himmel Cielo Himmel Cielo Pa Péngar Du Ängˋ Marshall Y kväll Sedan Hace Sedan Hace Sedan Hace Biggan Pierna Biggan Pierna Biggan Pierna Biggan Pierna Uppsättning Conjunto Uppsättning Conjunto Uppsättning Conjunto Uppsättning Conjunto Seta Poner Seta Poner Seta Poner Seta Poner Bara Solo Bara Solo Bara Solo Bara Solo Tryck Empujar Tryck Empujar Tryck Empujar Tryck Empujar Teleskop Teleskopio Teleskop Teleskopio 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 Nere Abajo Nere Abajo Nere Abajo Nere Abajo Léxanq. Juguete. Júd. Tierra. Sedan. Hace. Began. Uppsättning. Conjunto. Zeta. Poner. Bära. Solo. Tryk. Empujar. Teleskop. Teleskopio. Ner. Abajo. Leksak. Juguete. Leksak. Juguete. Jord. Tierra. Jord. Tierra. Ringa. Hanillo. Ringa. Anillo. Ringa. Anillo. Ringa. Anillo. Blu. Azul. Blu. Azul. Blu. Azul. Blu. Azul. Blu. Azul. fuera de transbordador espacial extraño 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 suave 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 muñe 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 skada daño skada daño skada daño daño hemsida sitio web hemsida sitio web hemsida sitio web hemsida sitio web ringa ringa anillo ringa anillo blå azul blå azul flita flota 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 utanför fuera de utanför fuera de flota rumbfärja transpordador espacial rumbfärja transpordador espacial constig extraño konstig extraño Mjuk Suave Mjuk Suave Moln Nube Moln Nube Skada Daño Skada Daño Hemsida Sitio web Hemsida Sitio web Procent Por ciento Procent Por ciento Procent Por ciento Procent Por ciento Vit Blanco Vit Blanco Blanco Hoppa Saltar Hoppa Saltar Hoppa Hoppa Saltar Egan Propio Egan Propio Egan Propio Egan Propio Särskild Especial Särskild Especial Särskild Especial Särskild Especial Ocso Además Ocso Además Ocso Además Ocso Además Církel Círculo 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 Técnons Síria Dibujos Animados Técnons Síria Dibujos Animados Técnons Síria Dibujos Animados Técnons Síria Dibujos Animados Doe, esconder, doe, esconder, doe, esconder, doe, esconder. Sacs, tijeras, sax, tijeras, sax, tijeras. Sacs, tijeras. Procent. Porciento. Procent. Porciento. Vit. Blanco. Vit. Blanco. Hoppa. Saltar. Hoppa. Saltar. Egen. Propio. Egen. Propio. Särskild. Especial. Särskild. Especial. Oxso. Además. Oxso. Además. Cirkel. Circulo. Cirkel. Circulo. Tecno de serie. Dibujos animados. Tecno de serie. Dibujos animados. Duel. Esconder. Duel. Esconder. Saks. Saks. Tijeras. Saks. Tijeras. Söka. Buscar. Söka. Buscar. Söka. Buscar. Söka. Mendigar. Bia. Mendigar. Bia. Mendigar. MEDkgar. Bici. Bici. media pas pasaporte ensam solitario ensam solitario ensam solitario feber medicina styrunse tablero styrunse tablero styrunse tablero linanda líquido linanda líquido linanda líquido linanda líquido henda okurris henda okurris henda okurris henda okurris söker söker buscar söker buscar be mendigar be mendigar betyda 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 media pass passaporte pass passaporte ensam ensam solitario ensam solitario feber 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 medicin medicina medicin medicina styrelse tablero styrelse tablero rinnande rinnande líquido rinnande líquido henda okurris henda okurris dikt poema dikt poema dikt poema rolig gracioso rolig gracioso rolig gracioso rolig gracioso favorit favorito favorito personaje 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 hejar på animar hejar på animar hejar på animar hejar på animar händelse evento händelse evento händelse evento händelse evento skaka sakudir skaka sakudir skaka sakudir skaka sakudir fru esposa fru esposa fru esposa fru esposa händelse 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 Importante. Dict. Poema. Dict. Poema. Rulig. Gracioso. Rulig. Gracioso. Favorit. Favorito. Favorit. Favorito. Caractere. Personaje. Caractere. Personaje. Hejar på. Animar. Hejar på. Animar. Händelse. Evento. Händelse. Evento. Skaka. Sacudir. Skaka. Sacudir. Frue. Esposa. Frue. Esposa. Längs. A lo largo. Längs. A lo largo. Víktyg. Víktyg. IMPORTANTE. Víktyg. IMPORTANTE. UTAN. SIN. UTAN. SIN. UTAN. SIN. UTAN. SIN. LIDA. OBEDECER. LIDA. OBEDECER. LIDA. LIDA. OBEDECER. RAPPORTERA. INFORME. RAPPORTERA. INFORME. Rapportera. Informe. Sekerhet. La seguridad. Sekerhet. La seguridad. Sekerhet. La seguridad. Sekerhet. La seguridad. Electrisc. Electrico. Electrisc. Electrico. Electrisc. Eléctrico. Electrisc. Eléctrico. Hon. Esquina. Hon. Esquina. Hon. Esquina. Hon. Esquina. Fall. Caso. Fall. Caso. Fall. caso, fall, caso, factum, hecho, factum, hecho, factum, hecho, factum, hecho. Soñoliento. Soñoliento. La carretera. La carretera. Utan. Sin. Lida. Rapportera. Informe. Rapportera. Informe. Sekerhet. La seguridad. La seguridad. Sekerhet. La seguridad. Eléctrisk. Eléctrico. Eléctrisk. Eléctrico. En. Hab Yan. Eléctrico. Confan. Oléctrico. Loéctrico. Leséctrico. Eléctro. Eléctrico. Eléctrico. Loséctrico. Otro. Soñoliento. Samnig. Soñoliento. Weg. La carretera. Weg. La carretera. Trafic. Trafico. Trafic. Trafico. Trafic. Trafico. Trafic. Trafico. Förare. Conductor. Förare. Conductor. Förare. Conductor. Conductor. Fordon. Vehículo. Fordon. Vehículo. Fordon. Vehículo. Fó Pocos Fó Pocos Fó Pocos Pocos Slépa Soltar Soltar Slépa Soltar 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 Rök fumar mantener mantener hela todo tandläkare dentista tandläkare dentista tandläkare dentista träd árbol träd árbol träd árbol träd Arbol Trafic Trafico Trafico Förare Conductor Förare Conductor Fordon Vehículo Fordon Vehículo Få Pocos Få Pocos Släppa Soltar Släppa Soltar Rök Fumar Rök Fumar Ha kvar Mantener Ha kvar Mantener Hela Todo Hela Todo Tandlekar Dentista Tandlekar Dentista Tread Árbol Tread Árbol Afis Póster Póster Afis Póster Afis Póster Materia Importar Materia Importar materia, importar, materia, importar, hora, oír, hora, oír, hora, oír, hora, oír, Yero'd, asesorar, Yero'd, asesorar, Yero'd, asesorar, Yero'd, asesorar, Testa, prueba, Testa, prueba, prevents, Testa. Prueba. Testa. Prueba. Frånvarande. Ausente. Frånvarande. Ausente. Frånvarande. Ausente. Om. Dolorido. Om. Dolorido. Om. Dolorido. Om. Dolorido. Hals. Garganta. Hals. Garganta. Hals. Garganta. Hals. Garganta. Tandwerk. Dolor de muelas. Tandwerk. Dolor de muelas. Tandwerk. Dolor de muelas. Tandwerk. Dolor de muelas. Fock. Choque. Fock. Fock. Choque. Fock. Choque. Fock. Choque. Afis. Poster. Afis. Poster. Materia. Importar. Materia. Importar. Höra. Oer. Oer. Höra. Oer. Oer. Ge råd. Assisorar. Ge råd. Assisorar. Testa. Prueba. Testa. Prueba. Frånvarande. Ausente. Frånvarande. Ausente. Frånvarande. Ausente. Om. Dolorido. Om. Dolorido. Hals. Garganta. Hals. Garganta. Tandwerk. Tandwerk. Dolor de muelas. Tandwerk. Dolor de muelas. Tandwerk. Dolor de muelas.